Mes del Sagrado Corazón de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Oh Dios, que por medio del corazón de tu Hijo, herido por nuestras culpas, te dignas en tu misericordia infinita, darnos los tesoros de tu amor, te pedimos, nos concedas, que al presentarte el devoto obsequio de nuestra piedad, le ofrezcamos también el homenaje de una digna satisfacción. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Día 1. La cruz es el árbol en que quiso redimirnos Jesús. Quiso morir con los brazos extendidos para abrazar a todos los hombres. Amemos a quien tanto nos ha amado. Oración final. Oh Señor Jesús, tus santos misterios infundan en nosotros un fervor divino, que al recibir la suavidad de tu dulcísimo corazón, aprendamos a despreciar lo terreno y a amar lo celestial. Tú que vives y reinas por los siglos infinitos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.